Mi gente, presentación del nuevo juego de Tom Clancy de Ubisoft Llamado, por cierto, ¿sabes que hay rumores, Pablo, que dicen que se va a llamar Black Cat? ¿Por qué, tío? No lo sé, de hecho, Tito, que es el youtuber este de Tom Clancy y de Division y tal Creo que lo dijo, creo que lo ha dicho por Twitter o algo así Y digo, puede ser, porque también tiene mucha estética de Division, ¿sabes? Y de Ghost Recon No, me gusta mucho la estética, tío, así de graffiti y tal De Hammer Escape Es que, por lo visto, hay personajes Hay personajes de Division aquí o eso entendido, escuchado, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí Y de hecho, como que los escenarios son muy de Division y tal, ¿eh? O ver, Recon La música tofarullera, ¿eh? Aquí Es la que te invita a tomarte un buen bocadillo, la verdad Ese pago de la izquierda del todo, eso es un lanzallamas, diría Sí, la verdad que sí ¿Qué te da la pinta? Sí, mira, y la mujer del medio tiene las típicas gafas de Splinter Cell De Soundfisher El de a la derecha es el supuesto élite que vamos a haber tenido de Smoke Pero al final, dos mierdas Mira, pues se parece a uno de Vigil Que yo bien subía a uno de Vigil y tal y se parece, tío Pero no era de Vigil, era de Knock ¿Ah, sí? Sí, ahí se filtró por primera vez a Knock Pero todo el mundo pensó que era un élite para Vigil Segundo, Melo, va Venga De segundo, no se sabe absolutamente nada, ¿vale? Simplemente que es un nuevo juego de Ubisoft Vale Uh, ¿qué es esto? Uh, Pablo, ¿eh? Uh, ¿histo? Uh Oh, ¿va a explotar la cabeza? Tienes en cuenta que es calidad YouTube, ¿vale? Que ya de por sí ya baja Si querés saber lo que tenemos Suscribirse a Caramelo Bueno, su título en Indio, a ver ¿Tienes su título? Sí, en Indio Ah, bueno, pero Defiant 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 se llama, ¿tú? Defiant Al cubete, ¡pum! Free to play, tú Vale, free to play Llamado Uh, qué guapo, tío Mira, ¿habrá clases, no? Sí, mira Sí, claro Tanque, asalto Oh, mira el support Buah, qué guapo, ¿eh? Y healers, curadores Guapos, qué guapo, ¿eh? Bueno, se ven muy bien, tío Tipo Mira Mira, cuatro facciones Habilidades Eso es un escudo Invisibilidad Qué guapo ese, ¿eh? Uh, qué guapa esta Muchas gracias, sentinels Gracias, uy, ese pedazo de De, de De, de De, de A ver, tío, muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Muchas gracias, sentinels Estamos aquí viendo el nuevo juego de episodios ¿Vale? Lo que se sabe Se va a llamar Tom Clancy Defiant ¿Vale? Y es free to play, ¿vale? Muchas gracias, tío Gracias por el Qué buena pinta, ¿eh? La movilidad de esto, flipas, tú Armas literalmente sin retroceso, ¿eh? No, ninguna, además, ¿eh? Uf Qué guapo Qué guapo Me recuerda al Apex, ¿eh? O sea, al Apex no al Al Overwatch Guau Qué guapo, tío Y le dicen nuevamente, sentinels Pasa que estoy aquí Full concentrado Muchas gracias, tío Muchas gracias Uff Hostia, que puedes disparar De dentro a fuera Y de fuera a dentro no, tío Es tan brutal Veremos a ver Toma la llamada Toma llamita, bro A ver A ver A ver Personalmente, agradezco a todos Que ha trabajado tan difícil Durante la pandemia Para mantener el momentum En este juego Ese lo llevo, te imagino Nosotros entendemos Que ha sido aún más difícil Para algunos de ustedes Esperamos que podamos construir Una comunidad Que es un lugar Que la gente puede conectar Y tener divertido Y estamos comprometidos A crear un juego Free to play, ¿eh? Sí, sí, sí Además de primera Eh, free to play Cómemelo, huevo De hecho PlayXDefiant.com Vale, para registrarse, ¿no? XDefiant Ah, ¿de acuerdo? Sí Sí Ah, pero dice gameplay Dice que va a hacer algo de gameplay Ni un gameplay Eh, el 5 de agosto Empieza el test, ¿eh? Sí Primer test Vale Bueno, bueno Me he quedado Bueno, pues lo que sabíamos Pero sabemos que Cómo se llama y tal Sí, sí, sí Ah, pero está guapo y logo, ¿eh? Para repasar Para repasar Escúchame Va a ser un juego Free to play Gratis ¿Vale? Sí Disponible el día 5 Para registrarse Para una alfa, ¿será? ¿Supongo? Sí, como un test Sí Y van a haber operadores Cuatro facciones nos han puesto Cuatro facciones Con cuatro clases diferentes A eso creo, ¿no? Bueno, a lo mejor Adidas Columbia Yo creo que son cuatro Cuatro operadores iguales De la misma facción Porque hemos visto Pocos personajes Diría, no lo sé, ¿eh? Pero no lo sé Pero... A ver, en total son 16 personajes Como mucho, me refiero Ya Ya Lo que sí que hemos visto Son diferentes clases Hemos visto tanques Healers Asalto Y... Algunos de otras más ¿Sabes? Y habilidades hemos visto Invisibilidad Escudo Lanzallamas Uno que tiraba una Como era como un C4 Y lo detonaba Ehh... Igual uno como una Como una pen, ¿no? Que es el que ha quitado El escudo, ¿no? Sí, sí, sí Y luego creo que Se me ha hecho ver un dron, ¿eh? También así Y luego creo que... No, sí Un tron podador Sí, sí Hostia, pero qué buena pinta Tiene gratis, ¿eh? Sí Uff Vamos Va a ser multiplayer Tipo De hecho me ha recordado mucho Cuando se deslizaban Al Titanfall, tío Sí De verdad, ¿eh? Me ha recordado mucho a eso, tío Uff Pues no se me gusta Lo primero que he visto me ha gustado, ¿eh? Mola, tío Y dejarlo de Tom Clancy Pues del estilo, ¿eh? Vale, más ver que si dicen algo más por aquí Quieres saber si puedes traducir lo que sea Si te apetece, ¿vale? Mira, van a enseñar cositas Si te apetece, ¿eh? Si no, no pasa nada Me lo invento yo tranquilamente Ya me registré Pues en verdad, mira Voy a ponerlo por aquí Esto será para video ¡Oh, mira! Puedes decirme un poco De qué tipo de juego X Defiant es En su base X Defiant Es Un Real Rápido Arena Os lo pongo aquí en el chat Para que os registréis para luego ¿Vale, gente? No pasa nada, gato No te preocupes No pasa nada Una de las primeras cosas Que se plantearon Cuando hacían el juego Es que el juego Fuese disfrutable Y ser transparentes Con la comunidad Y que estuvieran Envueltas En la evolución En el juego Estas tres personas No las conozco de nada O sea, que no tienen nada Que ver con otros juegos Y tal Eso es bueno Sí que tiene MVP7, gente Y lo hemos visto antes Me gustaría saber si es No, no es tiro muerte A la cabeza, ¿verdad? Es muy KOF, ¿verdad? Es decir, que Quita mucho vida a la cabeza Pero no mata, ¿no? A no ser que sea sniper Porque, nuevamente Al final del día Queremos construir Un juego Y una comunidad Que la gente Realmente quiere ser parte Ah, eso es genial Oír, Marco Me ha sido muy emocionado Estoy muy excitado Ha dicho el tío Es de momento No han dicho plataformas ¿Para decirnos Un poco más Ah, mira Para todas Los lobos De lobos Rekord Ves, mira Tanques Y habilidades de Cuda Dos de división Los cleaners Y los outcasts Curadores Outcasts Y los echelons Son los support Es decir, son facciones De dar información Y de quitar información De los enemigos Son facciones como tal, ¿verdad? Es decir, los de echelon O como se llame Son todos support, ¿no? O algo así O healer Sí, son facciones Vale Puedes elegir habilidades Vale Ya, parece muy prometedor Pero ya sabéis cómo es Y aparte de eso Tienes los defiance Que son los más importantes De cada facción Y que pueden Serán como el líder De cada uno No entiendo Y los loadouts Puedes cambiarlo Qué guapo, tío Y puedes cambiarlo Cada vez que reponeas Todo Las armas y todo Qué guapo Es como un cost, vaya Literalmente Te matan Puedes volver a elegir Personaje o lo que quieras O sea, el arma que quieras Las facciones son clases Sí Porque cada facción Es una cosa Healer SuperTZ Me encanta el de Que se hace invisible Sí Puedo darte Algunos detalles Pero Déjame Primero Hablarte Las mapas Porque Yo me voy a registrar Todas menos En la encuesta Que se por Ubisoft Por si no me quieren invitar De acuerdo Es que este es muy De Division, tío Vaya, ya estoy Te estaba comentando Tú un poco Se ve Se ve guay Y eso que Lo he dicho Es YouTube Y se baja mucho La realidad Pero se ve guay Mapas grandes Bueno, tampoco va a tener Una calidad De locos También te digo Va a tener una calidad Un FPS Normal y corrente Y ya está Mucho más Claro Ahí se me pico un muchacho Diciendo Cuatro modos diferentes Tenemos tres modos Para las mapas de arena Que son Domination Ringleader Y Upload Y luego Para las mapas de lineares Tenemos dos modos S4 y Zona El primer modo Va a ser muy familiar A la gente Y así Piliamos estos modos Para dar a los jugadores Una variedad de Estiles de gameplay Tenemos un modo Para los objetivos Tenemos un modo Para los objetivos Los terroristas Tenemos un modo Para las personas Que quieren Un más 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 Ah Terrorist Deathmach Puede ser Un más Progresión Que cuando salga Va a haber Gran variedad De modos Si a mi también Me gusta mucho La X3 del nombre Por ahí Con Clancy De X3 Pero esto se dice Defiant ¿Verdad? Con Clancy Defiant No sé Para traducir Vale Perdona Que esto lo tengo alto Dime Se dice Defiant El nombre Vale Porque tú no digas Luego ahí Por cierto El chaval este De la izquierda Del todo Lo he visto En alguna En algún que otro Vídeo Del The Vision ¿No? ¿Ah sí? Me suena Sí, sí, sí El chaval este Nosotros no Pero el de la izquierda Del todo sí Vale Me hace gracia No, el chaval Dice el muchacho De 14 años No, el chaval No, el chaval Mi manera De llamar a la izquierda Todo por el nuevo Tonclan CXD Lo llamamos así Tengo que hacer CXD Es que lo pone como todas Tengo que hacer CXD No, pero está guapo Sí, está guapo Vamos a pagar miniaturas Ese loquito Mola Sí, la verdad Estamos jugando El juego Cada día Y es muy divertido Y es solo Nos ayudando a encontrar La divertida Y realmente Empezar eso En cuanto a desarrollar Este juego Ahora, le daré un saludo Tenemos equipos En todo el mundo No es solo Ubisoft Y un gran agradecimiento A ellos No podíamos llegar tan lejos Sin ustedes Y nos amamos La jornada Y estamos Muy emocionados Para ver a dónde Esto va Y adelante Así que Hemos trabajado Muy duro En este juego Estamos muy orgullosos Y creo que es Es muy especial En el genre de shooter Y no podemos esperar Para continuar A construirlo Con ustedes Es para PC Play 4 Xbox One Xbox Series XS Y Play 5 ¿Vale? Mataformas Si no puedes 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 PlayXDefined.com Y registrar Para una oportunidad De jugar El primer 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 Estaba yo aquí A ver, a ver, a ver El primer 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 ¿Ya? No, esto es parte Del gameplay No, ya está ¡Eh! ¡Qué horroroso! El gameplay ¡Qué fuerte! Bueno, gente Si esto es para vídeo Pues ya sabéis Comentadme aquí En los comentarios Obviamente Donde va a ser Si no ¿Qué os parece? A primera vista Me mola mucho Lo que sabe Tom Clancy Defiant Free to play El 5 de agosto Habrá como la primera El primer Testeo Así que me gusta Me gusta Me gusta Me mola Está guapo La verdad Está guapo Me gusta No, 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 no No, no, no